En medio de una ceremonia cívica en donde participaron los tres poderes del gobierno y el ejército mexicano, se llevó a cabo el 95 aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana de 1917. El discurso oficial estuvo a cargo del Secretario de Defensa y Servicios Legales del Estado, quien resaltó el apego fiel del Poder Ejecutivo de Puebla ante las líneas de tal documento. Nadie, absolutamente nadie debe estar por encima de la ley, por lo que la impunidad en ninguna de sus formas será admitida. En esta fecha tan significativa, es mi deber decir que el gobierno de Puebla que encabeza Rafael Moreno Valle se ha sometido desde el primer día al imperio de la ley y ha expresado claramente su objetivo y realizado las acciones para recuperar la confianza ciudadana en las autoridades. Para Telefórmula Puebla, informó Tania Flores.